Cruzando cerros y arroyos, peripecias del maestro Ángel para ir a dar clases en lo alto de la sierra. La paga de un maestro es que el niño aprenda. Con esta convicción, viaja el maestro Ángel a dar clases en lo alto de la sierra en México, donde cruza ríos con el lago al cuello para poder presentarse en las aulas. La paga de un maestro no es tanto lo económico. La paga de un maestro es que el niño aprenda, que el niño esté feliz en el aula, que trabaje, que haga las actividades, las tareas. Dar las herramientas necesarias para que el niño pueda por sí solo, esa sería la mayor satisfacción para mí, no tanto en el económico, porque realmente sabemos que la paga de un maestro no es mucho, al contrario. Dice el maestro Ángel Carrillo Muñoz, quien abandonó la ciudad para dar clases a niños de quinto y sexto grado de primaria en una comunidad indígena, en lo alto de una de las tantas sierras que hay en México. Dos fotografías del maestro Ángel mientras cruza el río a pie y con el agua casi al cuello recientemente se volvieron virales debido a que reflejan lo complicado que le es llegar a la escuela en donde trabaja. La vocación es la palabra con la que describen al maestro después de ver las imágenes. Ángel contó a debate que se trata de un recorrido frecuente que tiene que hacer cada vez que tiene que subir o bajar la Sierra de Nayarit, donde se ubica la comunidad a la que fue designado para desempeñarse como docente. Para llegar a la comunidad Guasimas del Caimán en la Sierra de El Nayar, hace aproximadamente nueve horas desde Tepic, recorrido que está rodeado de pequeñas rancherías, veredas, arroyos y ríos que debe cruzar. Ningún lanchero te quiere llevar a Huaynamota, en lancha porque no está muy grande el río, Capalagana o Río Bolaños, o sea, está muy bajito y si te llevan te cobra un viaje especial que sale más de $3,500 o $4,000, comentó el docente, quien ya ha intentado cruzar a pie a pesar de que para él el nivel del agua es muy alto. Cuando tiene que salir de la comunidad, el maestro Ángel junto a sus dos compañeros docentes, Uriel y José Luis, esperan a un joven que tiene canoas para poder cruzar el río Bolaños. Les cobra solo $10, pero el que llegue a esta oferta puede durar horas. Antes de llegar, yo me metí y dije, pues a ver si está hondo o está correntoso. Estaba yo caminando más adentro cuando ya empezaba lo más profundo. Entonces, lo que hice fue regresar, agregó. Fue en este momento, cuando le tomaron la fotografía, que ha impactado en redes. El maestro Ángel contó que este río Bolaños solía tener un puente para que todas las personas de las comunidades cercanas pudieran cruzarlo con seguridad, pero en un temporal de lluvia se cayó y ni las autoridades del municipio ni del estado han vuelto a instalar otro. Cruzar el río no es la única travesía para llegar a la comunidad Guásimas del Caimán. Aún falta un trayecto de alrededor de 3 a 4 horas que Ángel hace caminando y de subida, pues la ranchería está en lo alto de la sierra. Este camino en pendiente no solo lo debe hacer el maestro Ángel para llegar a Guásimas del Caimán. Niñas y niños también suelen hacer un recorrido de aproximadamente una hora para llegar desde sus casas hasta la escuela primaria Venustiano Carranza. Ningún niño se ha quejado, al contrario, están felices porque hay maestros. Siempre han mandado un maestro, destacó Ángel, quien se encarga de enseñar a 20 alumnos. Tres niñas y un niño de quinto grado y 15 niños y una niña de sexto grado. A pesar del gran esfuerzo que implica ser docente en las zonas serranas, Ángel asegura que lo hace con gusto y esto ha permitido que sea el primer ciclo escolar que la comunidad Guásimas del Caimán tiene tantos maestros en su primaria. Tres, a ellos no les importa caminar. Ellos lo que realmente quieren es aprender y saber más. Son comunidades que a lo mejor no han tenido la misma educación que otras. Entonces, ahorita que lo tienen, quieren aprovechar todo eso, recalcó. Además del difícil acceso a la escuela, así como las condiciones socioeconómicas de su comunidad, Ángel ha notado que la deserción escolar se da mayormente a las niñas debido a que no hay fuentes de empleo en la región y sus padres prefieren enseñarles las labores de un hogar. Ellas mejor se dedican a que sus madres les enseñen a ser amas de casa, a enseñarse a preparar la comida, a tortear, compartió. Pero las tareas que ayudan en el sustento del hogar no son exclusivas de las mujeres. Ángel señala que los habitantes de la zona agarran parejo y enseñan a las niñas y niños a trabajar para apoyar la economía de sus hogares. Sus mamás les enseñan a hacer artesanías. Ya vienen, por ejemplo, a Vallarta, a lugares turísticos para poderles vender sus artesanías y allí es donde ellos tienen algo de entrada económicamente para poder solventar su familia, explicó. Con estos ingresos, la familia intenta apoyar lo más posible la estadía de los tres docentes en su comunidad y a sus hijos para que permanezcan lo más posible en las aulas. Hacen todo lo que ellos pueden, enfatizó. Los papás están poniendo de su parte, están apoyando en todo lo que los maestros le pidan. Ahí se ve cuando la gente o la comunidad está feliz por los maestros, porque realmente los papás están dando todo lo que ellos pueden, están apoyando, están felices. Es una comunidad pequeña, pero es una comunidad que está unida, agregó el docente. El maestro Ángel siempre estuvo acostumbrado a ir contra corriente desde que decidió que su verdadera vocación era el compartir conocimientos. El egresado de ingeniería agrónoma se dio cuenta que en realidad quería ser maestro, pero ya no encontró apoyo para volver a estudiar esta profesión. Pese a esto, logró conseguir una beca que le permitió egresar de dos universidades de la carrera de educación. El docente obtuvo una plaza, pero fue el último en la lista de prelación, por lo que tuvo que elegir entre las escuelas que nadie quiso. La primaria Venustiano Carranza, ubicada en Guasimas del Caimán. Cuando me hablaban para escoger la comunidad donde me iba a ir a trabajar, aparece esa, Guasimas del Caimán. Y yo dije, quiero conocer esa comunidad porque pues me la está malmentando mucho. Entonces, por eso escogí a esa comunidad. El maestro Ángel eligió a la comunidad, y la comunidad lo eligió a él, pues sus decisiones lo han llevado a reconectar consigo mismo. Dice, yo hablo la lengua wixarica. Estando en mi pueblo, yo vivo con puros mestizos, entonces a mí realmente la lengua se me está perdiendo. Sé que está desapareciendo. Llego a esa comunidad, Guasimas del Caimán, y hay niños de 4, 5 años, 7 u 8, y todos los alumnos hablan su lengua. No hablan casi el español, enfatizó. Yo estoy rescatando lo más importante de mi vida, que es mi cultura, mi lengua. Entonces, para mí es un orgullo y un gusto estar en esta comunidad. Y no pienso dejar esa comunidad, por lo muy difícil que sea llegar hasta allá. Sin duda, la vida del maestro Ángel se encuentra ahora en lo alto de la sierna, dentro de la pequeña escuela rural de tres salones de clase de Guasimas del Caimán, donde los padres de familia edificaron la casa del maestro para que la habiten los tres docentes. Hacer que un niño sea responsable, que sea un niño digno, darles las herramientas en esta área para que el niño pueda por sí solo, esa sería la mayor satisfacción para mí, porque realmente sabemos que la paga de un maestro no es mucho. Concluyó Ángel, sin duda, una historia inspiradora.